Buenas señores, bienvenidos a este canal Buenas señores, para este día vamos a responder a este comentario que está aquí arriba Materiales que vamos a necesitar para armar nuestra trampa Necesitaremos tubo, puede ser de 3 o de 4 pulgadas Y un tapón que quepa aquí Aquí tenemos el tubo señores y lo vamos a cortar Así, cortamos lo que necesitamos señores Y nos conseguimos un tapón Estoy utilizando un tubo de 3 pulgadas Lo siguiente es que vamos a cortarle esto Aquí la punta que quede un poco diagonal Y esto es lo que necesitamos cortar Vamos a cortar un pedazo de este tubo para hacer la tapa Algo así señores Y a esta parte señores le vamos a cortar todas las puntas Vamos a hacer un estilo una cocada Ahora señores, aquí con una lija Vamos a matarle todos los bordes, cosa que quede bien bonita Algo así señores, miren como está quedando eso Demasiado de lindo Lo presentamos en la trampa Algo aquí, así Y esto va amarrado aquí arriba en la punta Como pueden ver, abajo topa y arriba topa Eso significa que ahí va a estar cerrado Una vez señores que nosotros tenemos nuestra tapadera Así bien bonita Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a abrir los huecos Juntamente igualito con los otros Vamos a ponerla en su posición Así mismo como va el tubo Si el tubo va así Miren, así Que cuando entre quede todo el espacio vacío Nivelamos los huecos O los orificios Que queden bien Y vamos a pasar lo que son Nuestro alambre dulce Vamos a dar una pequeña vuelta Para ir probando Y así mismo vamos a hacer el otro Apretamos ahí un poco leve Y probamos Este es lo que yo necesito Que cuando baje Quede así Pero que quede tan sensible Que cuando el cangrejo entre Quede toda la cavidad libre Y que no tenga problema para entrar Luego lo soltamos Y ese señor está apretado Bueno señores Lo otro que le hemos fabricado Es estos escaloncitos Para que cuando el cangrejo entre Saben que esto se desliza Y tenga algo de tracción Para poder que llegue hasta el final Bueno señores Estos son los resultados Que tenemos hasta este momento Señores como pudieron ver Es una trampa muy fácil Muy rápida Y muy efectiva Por cierto Señores Se la dejo aquí Porque me gustó El comentario este Porque me gusta Que hagan comentarios Que yo pueda enseñarle O que pueda replicar Así que señores Esto ha sido la fabricación De la trampa Dominicana Así como la hemos bautizado Así que señores Si te gustó mi contenido Por favor Ve a mi último video de YouTube Y comenta que vienes De parte de TikTok Por favor Dale apoyo Muchas gracias señores Y nos vemos Hasta la próxima ¡Vámonos!